Minicuna tijera plegable levante gris modding Minicuna tijera plegable. Fácil montaje. Modding envío rápido. Minicuna tijera acolchada con ventana estrella. La minicuna es preciosa. Nos encanta. El color tal cual que en la foto. Tuvimos un problema con la empresa repartidora pero el vendedor lo solucionó inmediatamente. Muy atento en todo momento y es de agradecer. Cámaras Minicuna tijera madera 55 x 87 x 74 cm Star. Es preciosa de buen tamaño y robusta. Viene completa. Con colchón y vestidura a juego incluida almohada. Se monta fácil. Una persona sola lo puede hacer en 10 minutos. Rueda muy bien y pasa por las puertas sin problema. Color azul suave muy bonito si te ha ayudado agradezco que deis a comentario útil. Minicuna mi bebé estorplegable blanco gris. Estructura. Es de calidad decente. Aunque la base de la cuna es una madera MDF tipo aglomerado que con el tiempo se deforma por el centro. Nada grave dado que un bebé pesa poco. Pero aún así, no debería. La calidad de madera es buena y la apertura en tipo tijera funciona bien. El componente de peor calidad es las ruedas. Giran mal y ruedan poco. En cuanto a diseño es bonita y cumple su labor. No obstante, a toro pasado hoy no compraría una tipo nido sino una de tipo colecho con abertura lateral para pegarla a la cama. Al final con esta te tienes que levantar a cogerlo cuando llora. Y con la colecho el bebé siente que está al lado. Y puedes cogerlo en un segundo si tienes que darle el pecho, el bibirón o simplemente mecerlo un poco para que vuelva a dormir. En todo caso, es recomendable, pero algo cara para lo que es. Espero que mi comentario os sea de utilidad. Saludos. Saludos.